Coloca papel de baño en la nevera y quedarás sorprendido con el resultado. Hoy tienes que conocer este increíble truco. Me encantó conocer este truco y tú tienes que verlo completo, ya que luego de realizarlo no he sufrido más este mal. Cuando sepas lo que esto hace, estoy segura que me lo agradecerás mucho y compartirás con todas tus amistades. Ya que además de simple, es un truco muy barato que te ayudará muchísimo. Lo primero que haremos es conseguir bicarbonato de sodio y de este vamos a echar tres cucharadas en un recipiente con un poco de agua. Así conseguiremos obtener bicarbonato líquido. Luego de agregarle el agua suficiente, vamos a mezclar muy bien. De verdad que este truco de hoy no puedes perdértelo. Busca el papel higiénico que vayas a utilizar. Lo que harás es cubrir todo el relieve del papel higiénico con esta mezcla. Debes cubrirlo por ambos lados. Así como te enseño en este video. Me gustaría saber desde qué país o región estás viendo mis videos, así te enviaré un saludo en el siguiente que publique. El saludo especial de hoy es para Michelle desde Venezuela y para Evelia Vera desde Houston. Si te gustan mis videos que comparto cada día, te invito a hacerlo llegar a muchas personas. Aunque pueda parecer algo absurdo, introducir un papel higiénico en tu refrigeradora solucionaría uno de los mayores problemas caseros. ¿A qué se debe esto? Debido a la celulosa por la que está compuesto, el papel higiénico tiene grandes propiedades de absorción. Por eso, colocarlo en el refrigerador es una de las soluciones más rápidas y eficientes para hacer frente a los desagradables olores que aparecen dentro de la nevera. Este va a neutralizar los olores que le dan mal sabor a nuestra agua u otros líquidos dentro de la nevera. Pasa frecuentemente cuando hacemos la compra en el supermercado y llenamos la nevera con nuevos alimentos. Y si al igual que a mí a ti también te pasa, con este truco neutralizará malos olores y evitarás este problema. Se recomienda cambiarlos en dos semanas para mantener los resultados. De esta manera, ahorras tiempo y dinero, pues no tienes que limpiarla diariamente y no gastas en productos químicos. Coloca el papel en la parte de atrás de la nevera y cúbrelo con los alimentos si no quieres que al abrir el refrigerador lo vean. No uses papel con olor ni dibujos. Así evitarás que se transfiera, tanto el color como el olor del perfume, a los alimentos. Si viste el video hasta aquí, sé sincero y dime si ya conocías este truco. Muchas gracias por ser parte de esta familia, creativo divertido. Bendiciones.